Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. El día de hoy desde el Parque Fundidor en Monterrey les presentamos el tema de gastritis. ¿Por qué? Porque nadie debería vivir con gastritis, con esa acidez, entonces revísense bien en estas épocas. No olviden dejar cualquier duda en los comentarios y empezamos. Veamos entonces qué es la gastritis, esta enfermedad que nos afecta a tantos. La gastritis es básicamente cuando la mucosa, la parte más de adentro de nuestro estómago, la parte más interna, sufre un daño y este daño genera, por supuesto, una respuesta inflamatoria. Como ya vimos en el video de inflación y dolor, les dejo el enlace aquí arriba. Algo lo daña y entonces esta mucosa se inflama y esta inflamación de la mucosa del estómago también puede afectar al esófago en algunas circunstancias. Por supuesto, si este daño se prolonga por demasiado tiempo, puede llegar a irritar, a generar erosiones, vamos a verlas un poquito más adelante e incluso puede llegar a presentar sangrado. O sea, puede llegar a ser tanto el daño que se destruyen también los vasos sanguíneos y empezamos a sangrar hacia nuestro estómago. De hecho, el 80% de los sangrados de tubo digestivo, especialmente de tubo digestivo alto, se asocian a la gastritis, principalmente cuando dura mucho tiempo y ya es gastritis crónica. Esto hace que esta enfermedad sea una causa muy común de morbilidad. A muchos nos pasa, muchos tenemos estos síntomas a veces de manera frecuente. El dolor abdominal, podemos tener distensión abdominal, náuseas, diarrea, a veces reflujo, que se nos regresa la comida o que nos arde el esófago. Mientras que la mayoría tenemos de vez en cuando estas síntomas y estas manifestaciones es una causa importante y necesitamos revisarla porque puede llevar a complicaciones muy importantes, siendo una de las más comunes el sangrado. Este sangrado, por supuesto, si no se detiene, puede llevar a que perdamos mucha sangre, literal como si fuera un balazo y que nos desangremos, solo que hacia adentro. También puede llevar a que perdamos sangre de manera crónica. O sea, todos los días estamos perdiendo un poquito y entonces una causa importante de anemia y además del sangrado, lo veremos más adelante, puede llevar a ciertos tipos de cáncer, ya sea cáncer de estómago, especialmente asociado a la bacteria helicobacter pylori, pero también a cáncer de esófago. En el caso de que también empecemos a dañar el esófago y a causar daño inflamatorio del esófago, que el reflujo y la esofagitis la veremos en un video específico. ¿Cuál es la causa entonces principal o cómo funciona este proceso? Todos sabemos que comemos, la comida pasa por el esófago, es impulsada y de aquí llega al estómago atravesando un esfínter, una parte de músculo que se abre y se cierra para que solamente entre la comida del estómago y no se pueda regresar. Esto, por supuesto, en condiciones ideales. Ya que está en el estómago, este se activa y empieza a liberar una gran cantidad de sustancias para digerir estos nutrientes, o sea, que pase de ser una hamburguesa completa a pequeñas proteínas, pequeños carbohidratos y pequeñas grasas que después pasarán al intestino delgado para ser absorbidas y que pasen a la sangre y que las usemos en lo que sea que queramos. Por último, que pasen al intestino grueso para convertirse en materia fecal. Esa es la naturaleza general de nuestro sistema digestivo. Vamos a hacerle un pequeño acercamiento al estómago. ¿Cómo es que el estómago tiene esta función? Este nuevo es nuestro estómago, por aquí entró la comida, entra en una parte grande que es el fondo, después viene el cuerpo, el antro y el píloro, que es lo que conecta con el intestino delgado o duoden. Cuando llega a la comida, tenemos que la que recibe o donde cae es justamente la mucosa del estómago, la parte más interna, la parte que ve hacia el lumen, hacia donde va a estar la comida. Entonces tenemos estos pequeños hoyos o foveolas. Estos hoyos son unas glándulas propias del estómago y están recubiertos de las células propias de la mucosa. Todas estas son células de la mucosa y como lo dice su nombre, su principal trabajo va a ser producir moco. Junto con este moco va a liberar sustancias, ahorita vamos a ver cuáles, que se encargan de la digestión. En la parte de abajo, también muy importante, va a tener estos vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos le proveen todos los nutrientes para que las células mucosas puedan hacer su función. Les provee oxígeno, les provee comida, les provee ácido en caso de que las necesiten o bicarbonato para neutralizar el ácido. Esta relación entre los vasos sanguíneos y nuestras células mucosas va a ser esencial en esta patología que es la gastritis. Justo aquí, en esta interacción, se va a dar la patología. De aquí para arriba. Esta patología, esta gastritis, afecta usualmente, por supuesto, al estómago. Sin embargo, todos estos irritantes y todos estos ácidos, vamos a ver que pueden también causar problemas en el duodeno, o sea, en la primera porción del intestino, muchas veces generando úlceras pequeñas como aftas o lastimones en nuestra mucosa, incluso sangrado. También se puede regresar a la última porción del esófago, la que conecta esófago y estómago. De manera que muchas veces se asocia la gastritis con problemas del esófago y problemas del intestino o duodeno por esta razón de proximidad. ¿Cómo funciona esto? Tenemos estas células de la mucosa y creamos que cuando están en contacto con la comida, liberan sustancias para digerirlo. Las sustancias más importantes van a ser el ácido, que va a ser ácido clorhídrico y unas proteínas llamadas proteasas, que son como cuchillos químicos que cortan a las proteínas en cachitos muy pequeños. Además de otras que ya vienen de la saliva y vienen de otros lados, que nos ayudan a digerir carbohidratos y que nos van a ayudar a digerir grasas. Entonces, todas estas, principalmente ácido clorhídrico y proteasas, van a deshacer nuestra hamburguesa en pequeños cachitos químicos que después absorberemos. Sin embargo, así como la hamburguesa tiene proteínas y tiene carbohidratos que se destruyen con estas sustancias, nuestras propias células de la mucosa también tienen proteínas y también tienen carbohidratos. Entonces, si no estuvieran protegidas por nada, esto podría ser realmente letal para ellas. Esta producción, lo que ellas mismas producen, caería por supuesto sobre ellas y las desharía muy, muy rápido. A fin de cuentas, el ácido clorhídrico es extremadamente ácido. Y si no tenemos cuidado, pues básicamente le haría un hoyo aquí a nuestras células y generaría, ahora sí, lo que es la famosa úlcera. O sea, todo un cacho que muere por estas sustancias tóxicas. ¿Qué hace entonces la mucosa para que no suceda esto y tengamos un estómago sano? Bueno, pues tiene varios mecanismos de defensa. Estas células rositas, de nuevo, son nuestras células de la mucosa y esto es el vaso sanguíneo que protege y que nutre a nuestras células. Entonces, cuando cayó el alimento, nuestras células de la mucosa agarraron ácido y lo liberaron a la luz hacia donde está la comida. Eso hace que donde está la comida sea extremadamente ácido. Tengo un pH de 1.5 o tengo un pH de 2. O sea, muy ácido. Si nos lo echamos en la mano, se nos deshace la mano. Sin embargo, al mismo tiempo, las células de la mucosa producen bicarbonato, que el bicarbonato, por supuesto, neutraliza el ácido. Entonces, al producir bicarbonato muy cerquita y empujar más lejos el ácido, por supuesto, esto de una manera, lo estoy explicando de manera simplificada, hace que cuando llegue, si nosotros medimos el pH, cerca de nuestras células está en 7, un muy buen pH. Nuestras células normalmente están un poquito más, hasta hacia 7.2. Entonces, es un pH bastante, bastante bueno y por eso las células no mueren. Además, van a producir moco. Entonces, van a tener aquí una serie de como carbohidratos y de grasa mezclados, o sea, un moco, que hace que estos hidrogeniones, este ácido, no pueda regresar. Entonces, ¿qué es lo que hace que liberen los hidrogeniones? Algo llamado una bomba de protones. O sea, van a usar energía para liberar a través de la bomba de protones todos estos hidrogeniones y liberarlos lejos, que estén lejos de ellos y van a tener otros transportadores y otras bombas para el bicarbonato. La bomba de protones hace que sea ácido y otros transportadores hacen que se quite lo ácido más cerca de las células. Si de repente hay demasiado ácido, pues simplemente piden más refuerzos a través de la sangre y les llega más bicarbonato para neutralizar aún más el pH. De nuevo, subrayando lo importante que es esta relación del vaso sanguíneo con las células de la mucosa gástrica. De la misma manera, si necesitan carbohidratos o lípidos, pues su vaso sanguíneo se los da y estas células, una vez más, producen moco. Además, si todo esto llegara a fallar, o sea, esto está funcionando todo el tiempo, pero si de repente por alguna causa, por ejemplo, que comimos algo muy caliente y entonces eso daña nuestras células. O tomamos alguna sustancia que es tóxica para el estómago y eso daña nuestras células. ¿Qué hacen para defenderse ahora nuestras células de la mucosa? Van a liberar una sustancia o a producir una sustancia que es un escudo para ellas, que son las prostaglandinas. Estas prostaglandinas le avisan entre ellas, ¿saben qué? Algo nos está atacando, algo nos está haciendo daño. Eso hace que se inhiba la bomba de protones, por lo tanto, es menos ácido el que producen y el que liberan. Estas prostaglandinas también aumentan la cantidad de bicarbonato que van a producir y la cantidad de moco. De nuevo, para que el ácido no llegue hacia ellas o llegue menos. Por supuesto, si tenemos más bicarbonato y más moco, necesitamos un mayor flujo sanguíneo. Las prostaglandinas llegan al vaso sanguíneo, lo abren y entonces nos llega más nutrientes y sustancias para aumentar la protección que tienen nuestras células de la mucosa. Esta es la manera general en la cual funciona el estómago. De manera que nuestra mucosa y su integridad va a estar dada por un balance entre las cosas que lo dañan o que tienen el potencial de dañarlo y las cosas que generan protección. Por ejemplo, aquí tendríamos el bicarbonato, el moco y las prostaglandinas, mientras que aquí tendríamos básicamente el ácido. En algunas situaciones patológicas, acá podríamos tener también algunas otras sustancias como medicamentos, como bilirubina, perdón, como bilis, como algunas bacterias, especialmente el licobacter pylori, otras cosas. Es cuando se rompe este balance y favorecemos el daño. Ya tenemos cuatro piedritas en vez de una y una. Ahí es cuando, por supuesto, el daño es más intenso que la reparación y que la protección y empezamos a tener estos hoyitos en nuestra mucosa, de nuevo una úlcera o podemos llegar incluso a destruir vasos sanguíneos y ya tener una hemorragia. ¿Cuáles son entonces estas causas que generan daño? De las más comunes son medicamentos, específicamente la aspirina. La aspirina es de las principales causas por las cuales tenemos daño. La aspirina y los antiinflamatorios no esteroideos. ¿Cuál es el mecanismo de daño de estas? ¿Por qué son tan dañinas para el estómago? Uno, son medicamentos directamente ácidos, entonces cuando los tomamos aumenta la acidez. Dos, la aspirina y los antiinflamatorios no esteroideos pueden destruir el moco que protege a nuestras células de la mucosa, o sea, directamente lo tocan y lo deshacen, de manera que ya no funciona tan bien. Entonces, uno, por su propiedad ácida destruyen el bicarbonato. Dos, por su propiedad destructora del moco, pues destruyen el moco. Y tres, bloquean la síntesis de prostaglandinas. De manera que la mucosa gástrica y el vaso que está abajo quedan completamente destruidos con estos medicamentos. Son muy buenos para quitar la fiebre, para quitar el dolor, pero son muy malos para el estómago. ¿Cuáles son los medicamentos que incluimos aquí? Pues, por ejemplo, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, muchos, aspirina, casi todos los que usamos de manera muy, muy frecuente. Hay otros medicamentos, específicamente los esteroides, como los corticoides. También la quimioterapia y otros medicamentos. La segunda causa muy común, una infección que está en muchísimas personas, el helicobacter pylori. Esta es una bacteria que ha aprendido a vivir dentro de nuestros estómagos. Básicamente se esconde entre las células y tiene varios mecanismos para disminuir la acidez, pero al mismo tiempo la bacteria genera inflamación, porque destruye a las células de nuestra mucosa, llama a células del sistema inmune y entonces arma ahí todo un alboroto, una guerra y van siendo destruidas estas células. De manera importante, el helicobacter pylori es una causa de cáncer en el estómago. Entre celular, el alcohol y otras sustancias, específicamente drogas, pueden llegar a causar esto. La radiación, especialmente cuando lo estamos usando en dosis altas para tratar algún cáncer, por supuesto que puede causar gastritis. Por ejemplo, si estamos tratando el cáncer por helicobacter pylori con radiación, pues tenemos doble causa para tener gastritis. Por supuesto, si los vasos sanguíneos son dañados, aunque la mucosa en teoría esté bien, pues por supuesto ya no se puede proteger y también tenemos gastritis. Falta de oxígeno o trauma, o sea, los pacientes que están en terapia intensiva, que tienen la presión muy baja o que están muy graves en el hospital, ya sólo por estar graves, aunque no tengan nada más, esto es una importante causa de gastritis, de úlceras y de hemorragias del tracto digestivo. Una intoxicación alimentaria, hay muchas bacterias y hay muchas toxinas en los alimentos que pueden causar gastritis y por supuesto el reflujo de bilis. La bilis usualmente llega al duodeno, a la primera porción del intestino delgado. Si por alguna razón se regresa, ya sea que no tenemos bien ese esfínter, o sea el píloro, o tenemos alguna cirugía que facilita que se regrese la bilis, eso también puede causar gastritis importante. Aquí la tenemos, se va destruyendo la mucosa y va haciendo estas lesiones. Aquí tenemos una únsera duodenal. Aquí llegó el ácido que estaba en el estómago, llegó a la primera porción del intestino y se ve así, tal cual como un afta en la boca, como si nos hayas pegado con la pasta, con el cepillo de dientes y entonces nos lastimamos la mucosa. Se ve exactamente igual y duele muchas veces exactamente igual, muy intenso, ardoroso, muy feo. Esta es como las primeras fases, esta es una úlcera que va empezando, pero si continuamos, aquí solo hay lesión de la mucosa, pero podemos llegar ya a lastimar los vasos sanguíneos y a tener un sangrado. Si el sangrado es pequeño, a lo mejor no nos damos cuenta y tenemos algunas manifestaciones, tenemos anemia, tenemos mareo, pero no pasa nada más. Si la hemorragia es muy severa, puede llegar a haber situaciones en las cuales morimos por tanta sangre que perdemos a través de estas lesiones. De nuevo, especialmente en pacientes mayores. ¿Cuáles son las consecuencias entonces? Por supuesto la anemia, la pérdida de volumen por hemorragias importantes. Hay veces que hay tanto hinchazón, tanta inflamación y la sangre se coagula y puede llegar a generar una obstrucción, que se tape especialmente el duodeno, que es mucho más delgadito. Deshidratación, por supuesto. Esta deshidratación y esta pérdida de electrolitos y de todo lo que tenemos, puede llevar a que el riñón falle completamente y también en algunas instancias, principalmente cuando la gastritis es por helicobacter pylori, nos puede llevar a tener un cáncer de estómago, que sea también extremadamente fatal esta circunstancia. ¿A quién le da? Pues por supuesto a las personas que usan antiinflamatorios no esteroideos por mucho tiempo. Una vez más, quetorolaco, metamisol, la aspirina, el ibuprofeno, todos esos medicamentos típicos que compramos en la farmacia cuando nos duele la cabeza, todos causan gastritis por estos mecanismos. El uso de esteroides y quimioterapia, el uso de antiagregantes, por ejemplo, el clopidogrel, pero también incluso los antidepresivos, los que inhiben la recaptura de serotonina, pueden generar gastritis y pueden generar un mayor riesgo de hemorragia principalmente. El usar alcohol por mucho tiempo o en dosis altas puede dañar la mucosa directamente. Los adultos mayores son muy susceptibles porque la mucosa ya no tiene tantos mecanismos para protegerse y los vasos sanguíneos ya no se adaptan también al daño. La infección por helicobacter pylori, una causa muy común, de hecho un porcentaje muy elevado de la población tiene esta infección y es muy importante que todos nos revisemos. No la voy a mencionar mucho más porque vamos a hacer un video específico de la infección por helicobacter pylori. Ya quedamos también los pacientes graves, los que están hospitalizados, que tienen una cosa muy peligrosa para su vida, además de lo que les pasó, tienen el riesgo de tener gastritis, de tener una úlcera y de tener una hemorragia en el tracto gastrointestinal debido a esto que nosotros estamos viendo. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico? Por supuesto, es una persona que tiene los factores de riesgo, o sea, algo de lo que mencionamos en la diapositiva pasada y hay que hacerle muchas cosas. La exploración usualmente no nos dice mucho, pero va a tener este dolor inespecífico, a lo mejor no se puede encontrar bien. Si lo encontramos, puede ser en epigastrio, muchas veces se va a la espalda y ardoroso, básicamente le arde el abdomen. Además de esto, podemos preguntarle y podemos analizar, los pacientes que ya tienen un sangrado, pueden tener ya sea vómito con sangre o cuando van al baño a evacuar, a obrar, es muy oscuro, justamente por la sangre y por la hemoglobina que tienen en las evacuaciones. Eso es algo que siempre deberíamos preguntarle a estas personas. Oye, cuando vamos al baño haces muy oscuro, así súper negro o café muy, muy oscuro. Si nos dicen que sí, ahí ya tenemos que estar preocupados. Le podemos tomar estudios de laboratorio, un hemograma o biometría hemática, también se llama, justo para ver cómo está su hemoglobina, que no esté perdiendo sangre. Función hepática y renal, para ver de nuevo que estén bien los otros órganos y sangre en evacuaciones, por lo mismo que decíamos, para ver si ya está sangrando o no. Hay que descartar otras cosas que puedan dar estas características, este dolor en abdomen, baja la hemoglobina. Una de las más importantes es el embarazo, por supuesto, en personas que estén en la edad y en el género correcto, pero también enfermedad de la vesícula y enfermedad del páncreas. Por eso, de nuevo, es importante no solo decir, pues tengo gastritis. No, hay que revisarse y hay que asegurarse que no vaya a ser algo más. Por ejemplo, que no esa gastritis sea realmente un embarazo, que no nos hemos dado cuenta. Por supuesto, si es un embarazo, no podemos darle los medicamentos o los mismos medicamentos. Hay que hacerle pruebas para encontrar la bacteria, helicobacter pylori. Hay una prueba en heces, una prueba en aliento y una prueba en sangre. Siendo las más usadas, la prueba en heces y la prueba en aliento, que son fáciles de hacer y hay muchos centros en las cuales se hacen. De manera muy rápida y muy precisa, te dicen si tienes la infección y una vez que recibes el tratamiento para erradicar la helicobacter pylori, te dicen si te curaste o no te curaste. Por último, una endoscopía, que esto es ya para los pacientes más avanzados, pero es meter un tubo por la garganta hasta el estómago. Ya que estamos en el estómago, vemos cómo está la mucosa y si es necesario, tomamos una pequeña muestra para ver qué hay ahí. De hecho, la imagen que les mostré en las diapositivas pasadas, en las que vemos el sangrado y en las que vemos solamente como el afta, tal cual la úlcera, son unas imágenes de endoscopía. Ahora, ¿qué tan grave es? Lo primero que necesitamos saber cuando alguien tiene gastritis es qué tan grave es. Básicamente, la gravedad, lo primero que tenemos que determinar es si está sangrando o no está sangrando. Si no está sangrando, usualmente no es una gastritis grave y no tendría que estar en el hospital. Si sí está sangrando, entonces usualmente sí es una gastritis grave y sí requeriría tratamiento más agresivo y muchas veces incluso hospitalización. Como no es tan fácil de determinar, pues entonces se creó una escala que se llama escala de Rockall. Esta escala de Rockall me dice qué tan probable es que esta persona se vaya a complicar por esta gastritis. Se recordarán en el vídeo de neumonía que hicimos hace ya mucho tiempo, les dejo aquí arriba en el enlace, que había también una escala para saber si el paciente tiene que estar en hospital o puede ser evaluado y tratado en su casa, la escala Curve 65. Esto va a ser igual que el Curve 65, pero se llama Rockall. Nos va dando un score, puede tener 0, 1 o 2 o 3 o más, ya que le hacemos una endoscopía. Son tres puntos principales. Uno, cuál es la edad de esa persona. Menos de 60, pues es de bajo riesgo. De 60 a 79, pues ya hay más riesgo, porque el estómago no se puede defender solito y más de 80 años. Este sí ya es mucho más peligroso. Dos, si el paciente está o no está en choque. Esto tiene dos sentidos. Uno, si el paciente se chocó por alguna otra razón. Por ejemplo, está en terapia intensiva porque tuvo un infarto. Puede estar en choque y el estómago no se puede defender. Esto, por supuesto, hace que sea mucho más probable que se complique y que muera. Dos, puede que el choque sea causado directamente por la gastritis y entonces, por supuesto, es una gastritis mucho más peligrosa. Básicamente, lo que hacemos para saber si el paciente está en choque o no, es qué tan rápido le late el corazón. Puedo tener pulso de menos de 100 o de más de 100 y podemos tener la presión arterial. Si la presión arterial sistólica, o sea, la más alta, es mayor de 100, bueno. Otra vez, si es mayor de 100, sigue siendo bueno, por supuesto, aunque aquí ya tiene pulso de más de 100, esto nos preocupa. Por último, si tiene pulso de más de 100 y presión de menos de 100, ahí ya nos debemos empezar a preocupar porque vea que el corazón ya está perdiendo mucho volumen y ya no puede compensar. Por último, la comorbilidad. Si el paciente, además de la gastritis, tiene otra enfermedad peligrosa, por supuesto, ya tiene un riesgo mucho mayor. ¿Cuáles son estas peligrosas? Que lo lleva a un score de dos directamente, pues que tenga insuficiencia cardíaca, que haya tenido infartos, que tenga insuficiencia renal, algún tipo de cáncer, etcétera. Después, ya que el médico lo evalúe, va a hacer básicamente la endoscopía y nos dará más específicamente cómo está este paciente para saber si está bien, si está mal, qué tan peligroso es esto. De nuevo, para hacer al principio ROCAL, no necesitamos la endoscopía, solo la edad, qué tal están sus signos vitales y mientras más alterados, pues peor está el paciente, y si tiene alguna otra enfermedad. En términos generales, si tiene algún signo vital alterado y si tiene alguna patología desde diabetes, habría que llevar a ese paciente de manera urgente con un médico para que lo valorara. Aquí tenemos otra vez la escala de ROCAL. De hecho, esta es una calculadora muy buena. Les dejo al final del video el enlace para que se puedan meter y ahí poner los datos del paciente y saber si ese paciente necesita o no necesita urgentemente un médico. Ponemos los datos, podemos poner con o sin endoscopía y nos va dando cómo está el paciente, un ROCAL de cero, el riesgo de sangrado es bajo y la mortalidad es muy baja, .2%. Conforme vamos avanzando, a ROCAL 1 o ROCAL 2, vemos que el riesgo de sangrado aumenta y la mortalidad también puede llegar a aumentar, aunque realmente es muy poquito como pueden ver aquí, de hecho aquí están los mismos. Sí aumenta, pero es realmente muy bajo hasta ROCAL 2. De hecho, siempre que tengo ROCAL 2 o menos, no es necesario que se atienda en un hospital. Cuando llegamos a ROCAL 3, de repente aumenta mucho el riesgo de resangrado y ya empiezan a morir más pacientes, 2 de cada 100. En ROCAL 4, 5 de cada 100. En ROCAL 5, 10 de cada 100. Esto, por supuesto, ya es un paciente muy grave y de ahí nos podemos seguir con esta escala. De nuevo, al final les dejo la calculadora para que si tienen alguien con gastritis, le hagan la evaluación y vean qué necesita. Ahora, ya que sabemos que tiene gastritis y ya que sabemos qué tan importante o qué tan urgente es tratarlo, ahora sí, ¿cuál va a ser el tratamiento? Básicamente, tenemos que tratar la causa. Lo que le está generando la gastritis, hay que quitarlo. ¿Qué puede ser? Ya vimos los factores de riesgo, pero una vez más. Uno, el tratamiento de base. Básicamente, lo que hacemos es dar un inhibidor de bomba de protones. ¿Se acuerdan que dijimos que la bomba de protones es lo que lanza los hidrogeniones o el ácido dentro del estómago? Damos un medicamento que bloquea esa bomba y ya no deja que se libere ácido. Estos medicamentos son famosos, ni tengo que decir los nombres, pero son cosas como el omeprazol, esomeprasol, lanzoprazol, todos esos. Son la piedra angular en el tratamiento de la gastritis. Son muy buenos, son relativamente seguros, aunque siempre hay que darlos de nuevo con supervisión médica porque pueden llegar a causar trastornos en los huesos, se han asociado en algunos estudios con Alzheimer, aunque no en todos, y con infecciones en vías aéreas superiores y otras cosas. No son inocuos, habría que darlos con supervisión médica, pero son bastante seguros y muy efectivos para el tratamiento de la gastritis y por eso son la piedra angular. Otros medicamentos que se pueden llegar a dar, aunque en general ya no se usan tanto, desde que tenemos estos que son mucho mejores, es el sucralfato, especialmente cuando el paciente ya está sangrando o ya tiene úlceras y los bloqueadores del receptor H2. Ahí, por ejemplo, tenemos a la ranitidina. Dos, en el caso de que el paciente tenga infección con helicobacter pylori, y de nuevo aquí ya tenemos que haber hecho el estudio de aliento o el estudio de heces, tenemos que dar un inhibidor de bomba de protones más dos antibióticos, no uno, sino dos antibióticos, y los más usados son amoxicilina y claritromicina por catorce días. Combinamos dos antibióticos más el inhibidor catorce días y con eso erradicamos la bacteria y, por supuesto, al final del tratamiento volvemos a hacer la prueba de aliento o de heces para determinar si curamos al paciente o no. Podemos dar sales de bismuto, el peptobismol, por ejemplo, o el subsalicilato de bismuto, que se puede dar incluso en tratamiento con los antibióticos y en el inhibidor de bomba de protones para favorecer que el paciente se erradique esta bacteria. Hay que suspender los medicamentos y los anticoagulantes. Aquí en medicamentos me refiero especialmente a antiinflamatorios no esteroideos, repitiéndoles una vez más naproxeno, ketorolaco, ibuprofeno, aspirina especialmente, todos esos. Antidepresivos también podrían ser, obviamente teniendo cuidado de las otras complicaciones que pueda tener. Obviamente, si está tomando el anticoagulante para un infarto en el corazón, pues no podemos suspenderle el tratamiento tal cual. Si es muy importante, ya sea para hacer el diagnóstico o para parar una hemorragia, podemos hacer una endoscopía, por supuesto en un hospital. Además del tratamiento de todo lo que mencionamos antes, también tenemos que considerar de manera importante la alimentación del paciente. Esta alimentación cuando tenemos gastritis debe evitar irritantes, grasas, alcohol, café o té, todo eso debe evitarlo, por lo menos por dos meses a partir de que diagnosticamos la gastritis. Debemos evitar el picante y otros irritantes, también comida muy salada. Hay que consumir pescado, frutas y verduras cocidas sin cáscara. Se pueden consumir lácteos, pero descremados y carnes magras. Esto debe consistir nuestra alimentación cuando tenemos gastritis para proteger una vez más a nuestro estómago y que no trabaje y que no tenga que lanzar tanto ácido y tantos proteasas para destruir y digerir nuestro alimento. Y aquí les dejo la bibliografía, aquí sacamos toda la información. Entonces tenemos la guía de práctica clínica de Medscape y esta es la calculadora del índice de Roca. No menciono aquí directamente el bicarbonato o las sales de magnesio, por ejemplo, que también se pueden utilizar para la gastritis, pero esto es solo para gastritis aguda, no complicada. Estos pacientes que de repente les dio gastritis por comer muy pesado o por comer mucho picante, el sal de uvas picot, por ejemplo, después de las comilonas, se puede llegar a usar, pero no son tratamientos tan efectivos, pero también pueden llegar a utilizarse. Por último, quiero agradecer a todos los que me siguen y me apoyan en Patreon con la suscripción y con el apoyo que nos dan cada mes. Gracias a ustedes, tenemos mejor contenido y cada vez más. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos han brindado este año. Y un abrazo. Muy bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado y lo hayan entendido. No olviden revisarse y, como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información.